¡Es yo! Y... Me olvidé la línea, estamos aquí en Minecraft Y voy a probar una cosa Las Ender Farms Con islas y sin islas Estoy en la 1.6.4 Por motivos ajenos Pero luego iré a la A la snapshot o a la versión 1.7 Para probar esto Así que bueno Entramos acá Y voy a quitar esto Porque no quiero que se me spawnen acá Así que no sé por qué esto está acá Debería aparecer en el otro lado ¿Por qué? Bueno, he quitado toda la isla Con el mod single player commands Y con MCedit copié mi Ender Farm Y la copié y la pegué acá Como ven puse slabs Para que no se me spawneen Ni tampoco ahí Así que Tampoco se van a spawnear allá Vamos a bajar Como podemos ver Está súper cutre Y llena de Estos laboriosos Endermans ¿Por qué puse esto? Porque es mi diseño Y lo quiero así Esto es más que nada Es una prueba De si spawnear más Los Endermans Con la isla del Dien O sin la isla del Dien Como ven estoy en Dif... Dif... Difficulty Ah no Me cago Joder Bueno no importa Ahora si me puse en hard Cor Difícil Bien Y está Bueno Sin querer Se me fueron todos los Endermans Así que voy a esperar un ratito Y este se me escapó Como ven otra vez se llenó de Endermans Muchos Endermans Y la verdad que sí Parece ser que Sin la Odiosa isla del Del Dien Los Endermans Spawnean Se ven obligados a spawnear Justamente En el único lugar En donde podrían spawnear Por el momento Que sería acá Para cada expresión Pistón O sea es el viejo truco De De esto De pistón Y placas Esto lo puse por poner No importa Y ahí La hice de 256 bloques Ah la mierda Me olvidé de esto Lo voy a poner arriba Rápidamente Antes que se spawnen ahí Que suerte que no se han spawneado Ahí Justamente Será por la altura En fin La hice de 256 bloques La hice a mano Pero como la tendría La tenía que pasar Acá Pues La copié Y Estamos aquí Nuevamente Estoy en la Snapshot 14W U08A Que a mi me encanta Como quedó el F3 A mi me gusta Porque bueno Porque sí Y bueno Para los que quieran saber La espada La espada tiene Filo al nivel 32767 Y 99 Salud máxima Guay Yo quería ponerle fuerza Con razón Bueno no importa Lo que más me encanta Es este Que lindo se ve Se ve tan real Lo que no me gusta Es el Shift Y que a los que son Piratas Como Jack Sparrow No tienen skin Por más que utilicen El nombre de Alguien Bueno a mi me pasa Quizás Man creo que es un bug Pero no me importa Bien vamos a ver Si es lo mismo Wow Vamos a poner El nuevo La difficulty Por las dudas Para asegurar Lo podría dejar No No Mejor no Como ven Es Prácticamente Lo mismo Yo no veo cambios Por lo menos No No encuentro cambios Quizás Si espero Un poquito Nada más Ahí está uno Pues Como ven Este Da un Da un golpe No Da un golpe Como ven Es de A un Simple golpe Bueno este no Este necesita varios Creo que este Spawneó directamente Uy no Eh Ahí está Y bueno Por suerte Esto no necesita Reston Salvo Arriba Que está Arriba A ver Cuantas Perlas Bueno No hay muchas Tampoco A ver Tampoco hay muchas 45 niveles Ah eso era por matar Al dragon Era Eh no No cualquiera Un minuto Si es Survivor Y también es Espectator Soy Espectador Que chulo Uy ya que hay un Uno de estos Ahora con shift Ah 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 No importa Solamente fue un poquito De sustillo Nada que pueda Atemorizarme Bueno Bueno ahora voy a ir A la Ah A mi otra Enderfarm Ya que estamos en la Snapshot Creativo en Minecraft Creo que era Esta es mi Otra Enderfarm Justamente aparezco Acá Very good Como ven Como ven el cañón De TNT Lo tengo Justamente Ahí Allí tengo El cañón De TNT Que es Sencillo Es con Dispensadores Seis dispensers Un cubit Un cubete de agua En el medio Slabs Y esto Y es muy sencillo Como hacer Ah y el reloj Ay mierda No Así no era No olvide Es que acá Estaba Estaba esto No Estaba Esto Mierda Estaba esto Así Y así No Y esto Lo tenía que quitar Para que le dé carga A esto Así Pam 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 Y luego A este Que Bueno no importa No importa realmente Con MCedit Y programas externos Se puede todo Ahí está Que lindo me quedó Very Very diseño Very nice Very super english Y como ven Ahí está la isla Ah joder Ah el hambre El hambre Ok ok Tengo manzanitas Tengo manzanitas Otra cosa Que es irrelevante A esto Es que salió El Alwant Inventory Editor Para la 1.7.2 Fase beta Que es el mod Que permite Hacer esto Y esto Encantamientos Y atributos Mejor que los Comandos Bueno Si Más fácil Que los Comandos Bueno Acá me Sarpó un poco Como ven Es Es la misma Ah no es cierto No es la misma Esperen Ahí estoy Ahora si No es la misma Esperen que voy a poner Slabs Solo Para que no Me spawneen En el lugar Que yo no quiero Que spawneen Es por el momento No Es Solamente Por un Ratito Ah joder También Quizás Solo quizás Le deje La esquemática De la Enderfam No de esta Porque La otra ya la Comprete Sino de la Otra Pero Se las voy a dejar Con ya los Módulos hechos Cuando lo termine Porque Como es de 256 bloques De altura Lo quiero hacer De todos los Módulos Todos los Módulos Que me Quepan Esta Enderfam Ahí está Que linda caída ¿No? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan Bichas? Es bastante Fácil De hacer Ey ¿Qué pasó? Ah cierto La altura Acuérdense De esto Tienen los Endermans Los Endermans Despaunean Si están Muy lejos Así que Obviamente Tienen que estar Cerco Ahora voy a ir Afuera Ah cierto Arriba Ahora si Voy a salir Y me caigo Ahora si Esta Agua Mucha Agua Para que no Me spawneen Acá Es lo Mismo Yo siento En mi Corazón De Medecraftiano Que es lo Mismo Con Isla Que sin Isla Para mi Es relativo Aunque si Acá hay Más Endermans Otra Y Y ahí Justamente Justo Justito No se Tiene que ver Bueno Así las Hago yo Otros Las Hacen Diferentes Es Da igual Creo que Con Isla Y sin Isla Es Creo que Relativo Es Al azar Al azar Como que Da igual No No importa Realmente Creo No Supongo Si Ahora si A la 1.7.2 Porque Ahí También Tengo Tengo Tres Mods Para Ver Una Diferencia Estoy En la 1.7 Y Como Ven Es Esperen Tome Mod SC Eh 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 Perdón Sí Estoy Esperando Que Spawneen Que Interesante No Están Tardando En Spawnear Twin Heart Ah Esperen Por las dudas Si Está En True Ahí Está Un Enderman Bien Uno Eh Ya Tenemos Un Montón De Endermans Eh Mi Spawne Se Fue Bueno No No Importa Ahora Voy a Seguir Para Fu Voy a Salir Afuera Bueno Como ven Es lo Mismo No 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 Hay Cambios Voy a Instalar un Bloque De Esto Para Luego Hacer La Esquematic A A Ver Eh Eh Stone Hoy Y Está Es Very Difficulty Y Ya Está Ahora Pongo Uno Dos Tres Cuatro Ahora Voy Arriba Y Pongo Los Mismos Bloques Así Luego Lo Copio Mejor Dicho Lo Dejar Ahí Por Las Dudas Cuando Lo Tenga Que Copiar Voy A Subir Y Listo En La 1.7 También Es Lo Mismo Por Lo Que Veo Por Lo Que Veo Es Lo Mismo Igual Ahora Voy Entrar A La Otra Ender Found Bueno Se Me Spawn Por Motivos Varios A Otra Cosa Importante Si Están En La Snapshop Y Tienen Cofres Con Items Y De La Snapshop Que Es Una Versión De Prueba Van A La Versión Que Será Por Ejemplo La 1.7 O Anterior Los Items Que Tenian En Ese Cofre De Snapshop Todos Todos Los Items Desaparecen Si Desaparecen Carti One Minecraft No Pregunten Por Que Les Pongo Nombres Raros A Mis Mapas Miren Los Suyos Ahora Vamos Aca Bueno Realmente Podría Ir Allí Pero Me 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 Originalmente Solo Quería Poner Lámpara Y Lo Que De Resto Pero Quedo Así Porque Sin Querer Puse Slabs Y Quedo Y Llegamos Estoy En Dificultad Very Hard Dificult Muy Bien Dificult Coven Como Como Vein Coven Eh Está Tardando Pero Es lo Mismo Ahí Hay Uno Bien Es lo Mismo Yo Siento Que Es lo Mismo En Cualquier Versión O En Casi Cualquier Versión Con Isla O Sin Isla Pero Parece Como Que Sin Isla Es Más Rápido Y Con Más Ganas Es Posible Quizás Que Sin La Isla Los Endermans Se ven Forzados Más A Spawnear En Las Placas De Presión Y Caer En Los Hoppers Solo Quizás No Lo Sé Ahí Yo No Y Bueno Eso Realmente Es Todo Solamente Era Para Mostrar Esta Bellísima Obra De Arte Este Mapa No Lo Deja Descargar Es Porque Tiene Un Lindo Diseño Y Bueno No Es Solamente Por Eso Sino Porque Tengo Otras Cositas Voy A Dar Barra Kill Respawn Uy Cierto Me había Olvidado De Esto Olvide El 20x20 Que Para Para Vean Mis Habilidades De Tipeo Comando Me Habría Que He 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 20x20 Solamente Para Ver Una Cosa Y Era Bueno Por Acá No Era Para Mostrarles Una Cosita Tengo Muchos Mapas De Pruebas Como Estos Ignoren Esto Es Completamente Irrelevante Y También Esto Y Esto Era De Un Mod Y Wow 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 Wey Desapareció Ay Acá Está El Coso Es Que Sumoní Un Dragón Y Ah Esto Lo hice Yo Hice Un video Sobre Esto Era Sobre Las Diferentes Caídas Que Yo Hacía No Creo Que No Hice Un Video De Esto Hoy Que Cerca Era Para Que Era Acá Y También Tenía Este Con Ender Pels Y Esto Es Un Cargador De Chunks Un Poco Putre He Muerto Como Los Grandes